Dice Un solo sabor Y este es tu grupo Fantasía Rico Sabor Vamos ahí Para Reynaldo, Julio, Nelson y Wilson Dice ¿Quién? Dime ¿Quién? Podrá quererte Podrá amarte Igual que yo ¿Quién? Dime ¿Quién? Podrá quererte Podrá amarte Igual que yo ¿Quién? Volverás arrepentida En busca de mi marido Porque Porque algo Te quedará Volverás arrepentida En busca de mi cariño Porque nadie Como yo Te quedará Eso De aquí De aquí De allá De aquí De allá De aquí De allá No va a ser Con fantasía Vamos con la otra Ey 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 ¿Quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte igual que yo? ¿Quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte igual que yo? Y como suena, volverás arrepentida, en búsquete mi cariño, porque nadie como yo. Te quedará aquí, volverás arrepentida, en búsquete mi cariño, porque nadie como yo. Te quedará aquí. ¿Quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte igual que yo? ¿Quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte igual que yo? Volverás arrepentida, en búsquete mi cariño, porque nadie como yo. Te quedará aquí. Volverás arrepentida, en búsquete mi cariño, porque nadie como yo. Te quedará aquí, volverás arrepentida, en búsquete mi cariño, porque nadie como yo. Te quedará aquí, volverás arrepentida, en búsquete mi cariño, porque nadie como yo. Gracias por ver el video.